Hola, en este video vamos a ver como pintar los pesos Para pintar los pesos del personaje, seleccionamos la geometría que deseamos Damos clic derecho, Paint Skin Weight Tools Esto nos va a abrir un menú con todos los huesos que vendíamos Y sus influencias respectivas En el caso de querer pintar, mi recomendación sería Pintar con Add en Value 1 para agregar influencias Y quitar en Scale Value 0 Esto para tener más control de la herramienta y que sea más simple el proceso Smooth puede ser hecho con Shift y Click o dando el Smooth Eso para suavizar influencias Una vez pintados los pesos, podemos optar por un paso extra Ese paso sería un Smooth más agradable, se podría decir, de las influencias Vamos a seleccionar la geometría y vamos a aplicar un Delta Mosh Todos venimos a Deform, Delta Mosh Este Delta Mosh se va a ver representado por un input de Delta Mosh Esto lo enciende y lo apaga Eso para ver el resultado Entonces podemos mover esto, eso se ve con Delta Mosh Si quitamos el Delta Mosh, podemos ver que el resultado es un toque más feo Entonces les recomiendo utilizarlo si desean dar un look más suave a las superficies Entonces les recomiendo utilizarlo si desean dar un look más suave a las superficies Entonces les recomiendo utilizarlo si desean dar un look más suave a las superficies